Informarle a la comunidad del departamento del Guaviare que hoy nos encontramos realizando una visita técnica en las instalaciones donde tienen los mercados que está entregando la gobernación. Expresarles que estamos con lista en mano contando los productos que contiene el mercado que se les está entregando a las comunidades. Vamos a continuar atendiendo las denuncias de todos y cada uno de ustedes hermanos guaviarenses. Vamos a continuar junto con la Procuraduría Regional y la Contraloría Departamental adelantando las investigaciones a las que ustedes nos están colocando en conocimiento por las redes en las instalaciones de la Contraloría, por los correos de la Contraloría Departamental. Les pido el favor, ayúdenos a controlar. Todos y cada uno de los ciudadanos, todos y cada uno de ustedes son quienes están recibiendo el gobernador del departamento y sus alcaldes estas ayudas para mitigar este COVID-19 que está golpeando la comunidad. Ratificarles nuestra mejor disposición. Hoy estamos haciendo visita a la documentación que se está adelantando, visita a donde tienen el depósito de los mercados y por supuesto que les seguiremos informando y esperando que pongan en conocimiento de los órganos de control las inconformidades que encuentren en estas entregas que está haciendo el gobierno departamental y los gobiernos municipales.